Gracias compañero, les puedo informar que los cuerpos de estos cuatro menores de edad que fueron asesinados en el sector de la comarca Doe Bugle, en la zona montañosa de esta comunidad, fueron trasladados a la morgue judicial de David, en donde esta próxima semana serán objeto de pruebas médicos legales por especialistas, antropólogos forenses de varias especialidades. Según las autoridades del Ministerio Público, esto forma parte del proceso de investigación para determinar las causas de la muerte de estas cuatro personas, estos cuatro menores de edad, en este proceso que ellos vienen desarrollando para esclarecer este hecho. El cadáver del adulto, el padre de estos menores, aún permanece en la morgue judicial de Bocas del Toro, a la espera también de los análisis forenses necesarios para ir determinando sus causas también de muerte. Las investigaciones por este hecho la viene realizando la Fiscalía Especial en Bocas del Toro, y se espera que los antropólogos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses estén llegando a la provincia de Chiriquí a partir de este lunes. Demetrio Ábrego, TVN Noticias.